Caracola del mar, que arrullas en tu seno la voz del viento y el agua de un océano inmenso. Mágica voz que ama en silencio, rebozando a los versos de la espuma marina. La sal de tu verso trae el canto de las olas y voces de sirena, labios romos colmados de urela. El embrujo de unas cuencas que fluctúan en la sombra, destellos de carburo mimitizados en la bruja. La melaza de un cuerpo, oceánica tersura, se consume a un suelo. Cantos El viento aullar. Alfonsina, a nosotros llegas, en eterna ola, rescatada. En el sonar oceánico disolviste tus versos. Hoy estallan a hitos de estrellas y mar, son tus cantos de amar. Caracola profunda te siento, danzante, entre aguas, sol, arenas y sal. El plasma marino viviente, fecundo, disuelve las sombras. Y en verso, entre olas, estallando en gotas, nos traes tu siempre viviente resucitar. El 25 de octubre de 1938. Un diario del Mar del Plata, en una pequeña gacetilla de su página policial, refería que esa mañana había sido encontrado el cadáver de una mujer pobremente vestida, sin ningún documento de identidad. Solo horas después se supo, Alfonsina Storni, una de las más grandes poetas argentinas, se había suicidado la noche anterior, arrojándose al mar. Alfonsina, buscó por sí misma su reposo final, tal como lo había anunciado en varios de sus poemas. Un poema de Alfonsina Storni, dolor. Quisiera esta tarde divina de octubre, pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana, para concordar con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda, dejarme llevar. Ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear. Ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta al aire, el hombre más bello no deseara amar. Perder la mirada, distraídamente perderla, y que nunca la vuelva a encontrar. Y figura erguida entre cielo y playa, sentidme el olvido perenne. Había escrito trece años antes en su libro Ocre. Amaba la vida y atentaba a la muerte. Tuvo mucho de pionera y audaz. Alfontina Storni supo desafiar a los prejuicios de su tiempo para amar, para crear, para vivir, gracias a su propio esfuerzo. Para aclamar por la dignidad de la mujer, frente a un mundo elaborado por los hombres. Ella ensayó la legítima actitud de una mujer reverde. Pero además, como poeta, le cantó al amor con dulzura. Y con dulzura es la poeta de la entrega total y apasionada. Pero también es la que sanciona con rigor las faltas o el desamor de los hombres. Debió criar a su hijo sola. Dicen que comenzó a escribir para oír de la asfixiante existencia que llevaba. Un periodista llevó uno de sus poemas al periódico donde trabajaba y fue publicado. Así comenzó su carrera hacia la fama. Sabiendo que una cruel enfermedad la consumía, Alfontina escribió su último poema que ella tituló Voy a dormir. Dejó dos cartas a su hijo y en las frías aguas del Mar del Plata soñó su propia muerte. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas tú, nodriza fina. Deme prestas las sábanas de rosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía. Acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola, oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. ¡Gracias! Un encargo, si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Un encargo, si él llama nuevamente por teléfono. Ven... Una blanda arena que láve el mar, tu pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta el agua profunda. Un silencio solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas a arbolsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina vestida de mar. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. Las caracolitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, dile que la alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, dile que me he ido. Te vas a arbolsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina vestida de mar.